Bien señoras y señores, seguimos en la fiesta, sigue la calidad del buen merengue, otra vez, viene, viene, viene el prodigio sonando, compadrito, metal de fuego. Música Si no tiene lengua, coge la de chivo, porque con la mía, yo no tengo amiga, porque con la mía, yo no tengo amiga, yo no tengo amiga, yo no tengo amigo, 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 yo no tengo ¡Vamos a ver, güey! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Buencha! ¡Ey! ¡Morifertín! ¡Chupa, coño! ¡Oye, David! ¡Cesan Ramírez! ¡Escurita, Uwe! ¡Suenas! ¡Suenas! ¡Hop! ¡Ey! 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 ¡A ver, Montalga! ¡Ay! ¡A ver! Música Arrópame bien Arrópame bien Arrópame bien Arrópame bien Dedicando la fiesta con mucho cariño para Bernardo Bretón, el incansable. De parte de Tomás, disfrute a plenitud y al máximo la música con calidad y sabor del prodigio.